bueno muchachos acá estoy con un panel panda sec panda código cc 580 pb 6d acá como pueden ver soldé un hilo al bgh y ahora tengo el tester en resistencia open line y ahora voy a acá con el hilo lo soldé con esta plaquetita puse el cuaderno hay para que no haga contacto con la chapa y ahora voy a medir para que vean que hay impedancia baja entre bgh y bgh acá y bss y ahí voy a medir y hay una impedancia muy baja de 63 ohm a ver si ahí lo pueden ver 63 ohm y ahí estoy tocando así que eso por un lado por eso no se me da ninguna tensión así que nada ahí por un lado y ahora voy a medir con respecto a masa el caso de la pcb está el cable este es la masa de pcb que está con este cocodrilo vamos a poner la punta negra masa para que vean la la impedancia baja que hay con respecto a la masa de de las otras de bgh y bss que es bgl vamos a poner ahora acá pss a masa y tenemos masa perfecto vamos a poner bss bgh perdón bgh y marca 0,800 kilo ohm bgh con respecto a masa y bss bss que es bgl marca lo mismo 0,800 kilo ohm y a su vez entre ellas bueno están en corto así que bueno nada les quería mostrar eso